La orquídea gigante de Extremadura Esta que veis aquí es la orquídea gigante de Extremadura. Cuando os hablaba de ella, no os mentía, cuando me refería a ella como la orquídea gigante, este es tu nombre. Y Mantoglossum robertianum, la orquídea más alta, más robusta de toda Europa. Preciosa, ¿verdad? Tiene una fragancia muy intensa, realmente espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!